La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Llegó la hora. Gracias. La sexualidad femenina está aquí. Buenas noches, Selena. Se ve que estás contenta hoy. Hombre, por supuesto, estamos a miércoles en plena semana con la energía a tope. Bueno, porque hace falta a estas horas todavía la energía a tope. Incluso hay personas que a estas horas casi se van a la cama, pero hay otras que empiezan a trabajar. Les queda toda la noche por delante. Sí, que nosotras estamos bien. No es fácil. Hace falta energía y este programa, este espacio, además de para aprender y para pasar un buen rato para compartir, que seguro que a veces uno se encuentra... Yo pienso a veces en los taxistas, que están ahí en esa búsqueda nocturna, en ese empleo difícil, y se van a encontrar con personajes de todo tipo. Y tiene que ser gracioso tener este programa puesto y que se siente alguien en el asiento trasero y que vayan escuchando a ver qué conversaciones se producen sobre las cosas que nosotros también decimos. Para esta noche he pensado que podíamos ver no tanto así ese tema sexual, que estamos siempre llevando las cosas a lo sexual, pero que sabemos que si la mujer está reprimida sexualmente, si no se atreve a hablar, a hacer con varias personas, digamos, prácticas y conversaciones sexuales, ¿por qué tiene el pensamiento reprimido? Es decir, que muchas veces también es lo que vamos a llamar, ¿no?, una tonta. Porque, claro, está asociado. Es decir, que una mujer que no tiene la posibilidad de conversar de esas cosas, o que tiene un límite, después puede aparecer como tonta, pero no tanto sobre lo sexual, sino directamente sobre el trabajo, sobre su manera de pensar, sobre su manera de analizar las lecturas o las películas que está viendo. Entonces, ¿cómo está asociado la represión sexual con la represión del pensamiento? Bueno, ahí nos serviría mucho la canción de Ketama, que dice, no somos tontas, que sabemos lo que queremos. Pero, claro, eso que muchos utilizan para decirnos tontas, o poco inteligentes, o que solo hablamos de tonterías, digamos que, evidentemente, se ha demostrado que no es así científicamente, y los hechos de muchísimas mujeres los demuestran, pero en los libros, en los científicos, en la moral, se había pensado de forma diferente a la mujer. Se hablaba de una inferioridad orgánica, se decía que tenía el cerebro más pequeño, que tenía menos capacidad a la hora de desarrollar la medicina, disciplinas científicas, a la hora de escribir, pues también, en cómo iban a escribir determinadas cuestiones las mujeres. Claro, se hacía una lectura sobre la apariencia. Todo moralista, todo influenciado por, también, el pensamiento religioso. Que, para algunas cosas, la religión, pues sí, ha abierto caminos para la mujer, para esta liberación o la revolución femenina. Para poder estudiar, sí. Pero, ¿qué hay que estudiar? Claro, hay que estudiar la historia, porque el papel de la mujer no ha sido siempre igual, ni tampoco las posibilidades que se le ha dado a la mujer de expresarse, de desplegar su pensamiento. Eso que tú bien dices, de circunscribirnos a pensar de una manera... Es que no puede desplegar su pensamiento si está reprimida. Es que se dice que injustamente... Pero, ¿quién la reprime? No, pero nadie la reprime en especial. Digamos que ella nace en un mundo de hombres, donde a la mujer... Hombres y mujeres. Sí, pero las mujeres ya sabemos que estamos en un mundo de hombres. Bueno, que nos sometemos a los hombres claramente. Bueno, por eso. Cuando las mujeres nos echamos un novio. Cuando no es que haya alguien que viene y que nos reprima. Estamos en una sociedad donde lo sexual está reprimido. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436 Llámanos. Una mujer inteligente, trabajadora... Hay muchísimas. La mayoría, ¿vale? Se echa pareja. A partir de echarse pareja, es muy probable que empiece a reducir ciertas cosas que hablaba antes con mayor libertad. Se casa. Es madre. Es decir, asume unas ciertas roles y ya no solo que ella se reprima frente a ciertas cosas para no voltar a su pareja, para darle lugar a su pareja... Claro, porque lo de la tontería... Cuando hablamos de tontería... La sociedad la reprime. No, pero no es la sociedad que lo reprime. Es el entorno. Digamos que ella se coloca en un lugar donde incluso la trabajadora, incluso... No es cuestión de tonta que es tonta porque no sabe pensar. Es tonta porque no puede dejar crecer su pensamiento. Es decir, que es una trabajadora, ha llegado a pensar y no puede seguir pensando, haciendo crecer su pensamiento, siguiendo... De seguir estudiando. ¿Por qué no? Porque pensaba... Por otro lado, esa mujer trabajadora como la planteas, que después tiene hijos, se casa, tiene hijos, está encerrada en esa cosa familiar. Entonces después es muy difícil que... Y además por la fidelidad también, porque la fidelidad es una encerrona en el sentido que después está... ¿Qué va a buscar? Es que hay muchos elementos, porque vamos a ver. Bueno, entendemos que nos está escuchando una multiplicidad de personas. En Madrid, pero en muchos lugares del mundo. No todo el mundo vive igual. ¿Vale? Hay también distintos niveles sociales. Sí, de acuerdo. Hay personas que también viven, pues bueno, con unas costumbres determinadas. Sí, de acuerdo. Claro, pero es cierto que lo que aquí decimos de alguna manera es la generalidad que pasa. Que lo más complejo es que esas sobredeterminaciones morales o sociales que imperan en la historia de la mujer que le llevan a ese lugar de madre, de transmisora, de esa ideología familiar, del cuidado de los hijos, de someterse al varón. Eso está en todas. Es decir, que de alguna manera se nos ha transmitido en nuestra educación así. Y es como un trabajo, un trabajo para vencer, para saltar eso, para una poder levantar su voz y tener su opinión, su palabra, investigar, conocer lo que... Porque evidentemente el pensamiento no es ni femenino ni masculino. Ni el pensamiento es la fantasía. Fantasear una cosa, pensar es otra. Pensar es tener en cuenta la historia de la humanidad. Es decir, tener en cuenta la ciencia. Darse cuenta. Claro, darse cuenta el momento histórico en el que uno está. En qué mundo vive. Claro, claro. Y claro que la mujer... Pero claro, para que la mujer tenga un pensamiento sobre eso, también tiene que abrir los ojos. Tiene que hablar, tiene que salir de esos círculos familiares. Y qué ocurre, que a veces vemos que muchas chicas o muchas mujeres van de la casa al trabajo, que tienen una serie de rituales o de conversaciones donde no se plantean estas cosas que le permitan crecer en el pensamiento, crecer intelectualmente, generar un pensamiento crítico. Muchas personas se quedan en el día a día, en la compra, en no sé qué, en divertir... Pero se quedan en eso que no les va a cambiar nada. Entonces, bueno, simplemente es como van pasando los años y ellos van pasando en el tiempo, pero no se juegan. No se juegan ahí o no se juegan a conversar con el marido. Claro, porque sería también pretender hacer su propia vida, no repetir la vida de otros o repetir un modelo, porque la vida de otros no se puede, pero sí repetir un modelo. A repetir la educación de los hijos, a repetir la relación de pareja, como no crear algo nuevo. A las chicas que dicen, quiero tener mi propia vida, se les llama rebeldes. Se les persigue de alguna manera porque no quieren vestir como visten las demás, no quieren hacer lo que hacen las demás. Es que como, por un lado, son responsables de la reproducción, es decir, de la continuación de la especie, de alguna manera, que tampoco es tan así, porque es todo social. En España tener hijos es muy difícil, por ejemplo, entonces que no es solamente una decisión de una mujer, pero es cierto que una mujer que dice no al embarazo, a la procreación, evidentemente es una cosa que socialmente molesta. Bueno, pero eso que has dicho está bastante interesante, además está para trabajarla o proponérsela a las instituciones. Es decir, ustedes quieren que las mujeres sigan trabajando para la maternidad, que sigan teniendo hijos, además entendemos que las mujeres tienen que ser trabajadoras, la sociedad lo demanda, pero claro, no le podemos poner esa trampa a las mujeres. Sabemos que el peso de la maternidad recae sobre ellas, el cuidado de los hijos, la educación de los hijos, pero como bien has indicado antes, la sociedad tiene que transformarse, no puede esclavizar a sus mujeres así. Bueno, pero en la sociedad somos nosotros, Elena. Bueno, pues tenemos que transformar. Claro. Tenemos que dar lugares para que esos hijos estén atendidos cerca de los lugares de trabajo de sus mujeres, de sus madres, que los padres también tengan la posibilidad de adaptar sus horarios para estar atendiendo a sus hijos. Entonces, no son cosas tan difíciles. Por eso que eso es un papel de la mujer también, de intervenir y posicionarse dentro de la sociedad, porque es dentro de la sociedad que se puede actuar, porque después decimos, la sociedad reprime, pero después yo me quedo delante de la tele. Entonces, claro, la sociedad me va a reprimir más. Bueno, y delante de la tele viendo la novela, donde te están transmitiendo todos los modelos donde la mujer es un objeto, donde la mujer solo piensa en el amor, donde la mujer sufre por amor. Bueno, que no es el camino. Entonces, claro, una implicación social para poder ir tocando esos modelos, para poder dar una puerta que la rebelde no sea la ovejita negra de la familia, sino que sea una mujer que quiera intentar hacer su propia vida, que es muy difícil, que es una cosa muy difícil de poder hacer su propia vida, porque uno no la conoce. Uno dice, quiero esto. Bueno, y al final se va por el otro lado. Entonces, es realmente crear su propia vida, fabricar su propia vida, porque su vida hasta ahora no está hecha, está hecha hasta ahora, y lo que queda hay que fabricarlo. Entonces, es cómo lo voy a fabricar, según mis fantasías. No, según el trabajo. No es según mis fantasías, es según el trabajo que yo voy a ir haciendo, que voy a fabricar mi vida. Entonces, por eso que hay muchas cosas que están en juego, para que... Sí, Elena, ¿quieres decir algo? Sí, yo les quiero compartir algo que se ve en las consultas a diario. Bueno, cuando acuden mujeres al tratamiento, cada vez son más, de hecho son más mujeres las que se psicoanalizan, o nos consultan que hombres, en muchas ocasiones los maridos, las parejas, manifiestan cierta inquietud. O de alguna manera, cuando ellas empiezan a hablar de otra forma, o empiezan a plantear algunos cambios, ellos sienten que la terapia es como una revelación, o como una rebelión por parte de sus parejas, algo que va a generar inquietud. ¿Ves que el modelo tradicional hermético, donde ellos de alguna manera controlan a su mujer, ahí sienten que cuando ella toma decisiones, cuando ella habla, siempre le echan la culpa que a alguien les influye, que no son ellos. Entonces, es como si quisieran mantener ese control, cuando justamente observamos en los tratamientos que esas mujeres que empiezan a transformar un poco, empiezan a querer decidir, a hablar, son las que luego tienen unas relaciones más satisfactorias de pareja. Porque todas las parejas que vienen estropeadas vienen por ese sometimiento, donde ellas no hablan, no pueden hacer lo que quieren, y están hartas de sus maridos. Hay que empezar a tener una vida sin tener que contarla todo al marido, al novio, poder tener una vida donde hago cosas y no se lo cuento. No se trata de mentir, directamente se trata de no contar. Hombre, porque si tú te vas con tus amigas a comprarte lo pasas chachi, que además las mujeres con no amigas se lo pasan chachi, luego llegas a casa y le dices a tu marido lo bien que te lo ha pasado, muchos maridos se ponen celosos de las amigas, y mañana no te dejan ir con tus amigas porque te empiezan a hablar de pepitas, de fulanitas... Y eso tú lo sabes. Entonces no le cuentas. Dices, bueno, el rollo de siempre, y no se lo cuentas. ¿Para qué? Para poder ir. Es decir, que cuando te interesa algo, sabes cómo tienes que hacer. Bueno, ya me he dejado el consejo por hoy, pero nos vamos para que ustedes sigan la noche procesando estos pensamientos y les recordamos que tenemos un correo electrónico donde ustedes pueden enviar sus consultas, sus preguntas y también compartir con sus amigos. lasexualidadfemeninarradio.com nos despedimos y nos vemos mañana en... La sexualidad femenina. Hasta mañana. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.